Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Pues esta es la introducción a geometría, paso por paso. En este video, si te fijas, no voy a trabajar mucho, simplemente te voy a señalar, ¿verdad? Voy a señalarte las definiciones que he tratado de hacerla bien concisa, bien exprimida con el símbolo y ejemplo de geometría, ¿ok? Por ejemplo, la definición de punto, mira, esto es point, punto. ¿Qué es un punto? Mira, no ha nacido nadie que pueda definir qué es un punto. Y en geometría es un ente muy importante. O sea que un punto, si a ti te preguntan, ¿qué es un punto? Es una mancha. ¿Por qué esto qué es? ¿Qué es esto? Esto que está aquí, ¿qué es? Un punto. Porque tú, en tu mente, tú sabes que es un punto, pero si te piden la definición, ¿qué es eso? Es una mancha, el punto final de una oración, el punto y seguido, el punto, punto, los puntos de baloncesto. Un punto para geometría. En geometría no tiene definición, ¿ok? A menos que tú no lo asocies con algo. Y entonces ya entiendes que es un punto, pero no lo puedes definir, ¿ok? Entonces, el símbolo de punto, ya sabemos que un punto no tiene longitud, no tiene anchura, no tiene espesor, un punto es un punto, ¿ok? Un punto es un punto. Si yo quito esta mancha y le digo a nuestro amigo colores, ¿verdad? ¿Qué es esto? Eso es un punto. Pero este que está aquí también es un punto. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, no tiene una definición. Sigue siendo un punto. Pero cuando, por ejemplo, lo ponemos con una línea, ¿verdad? Esta flecha lo que significa es que van al infinito, ¿ok? Tanto hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero aquí, aquí sí ya entendemos que es un punto. Es esa parte de la línea. Porque esta línea está conformada, está hecha de millones y millones y millones de puntos. ¿Me estás entendiendo? Una línea no es continua, ¿eh? Una línea son muchos puntos uno al lado del otro. ¿Me sigue? Y este punto está en esta parte de la línea. Y ahí ya, pues, decimos, pues, un punto es eso. Pero realmente no se puede definir, ¿ok? Bien, vamos a seguir con la segunda, que es una línea, ¿ok? Una línea está conformada, como te dije, por muchos puntos uno al lado del otro. Y en este caso, ¿ok? Va hacia el infinito en ambos lados, ¿ok? Derecha e izquierda. Por eso la flecha, por eso la flecha en su punta, ¿ok? Porque va en ambas direcciones. Y cuando te dice cuál es el símbolo de una línea, ¿ok? El símbolo, por ejemplo, del punto AB. En este caso, AB, míralo acá. Se conforma el símbolo marcando encima de AB una línea con flecha hacia ambos sentidos, ¿ok? Eso significa que esa es la línea AB, ¿ok? Y que va hacia el infinito a la izquierda y hacia el infinito a la derecha. El ejemplo, pues, mira, aquí está el ejemplo. Aquí está A y B y va de A hacia la izquierda, hacia el infinito. Y de B hacia la derecha, hacia el infinito. Pero el punto AB es de esta parte que está aquí, ¿ok? Estamos. Pero no se refiere a ese segmento, sino se refiere a toda la línea. Entonces, que va hacia ambas direcciones, ¿ok? El segmento, vamos ya a marcar esto. Que es un segmento, ¿verdad? Por eso aquí yo te escribí. Aquí no te escribí nada porque realmente no hay una definición en puntos. Pero sí, acá es una línea horizontal que tiene flechas, ¿verdad? En ambos extremos de la línea, ¿ok? ¿Qué es un segmento? Pues un segmento es una parte de la línea, ¿ok? De una línea que tiene dos puntos donde termina esa línea, ¿ok? Estamos. Y el símbolo, pues, te lo describe que es una línea horizontal encima de los dos puntos. Y no tiene flechas, míralo acá. Es una línea encima de AB, ¿ok? Una línea encima de AB. Y el ejemplo que te puedo dar es este. Este es el punto A. Este es el punto B. De este segmento que sí va desde este punto A al punto B. ¿Ok? Esto es un segmento. Oye, y un rayo, tú te preguntarás, ¿verdad? Si has escuchado el video hasta aquí, que para qué un video de esta información. Mira, algunos estudiantes, no voy a decir la mayoría, Algunos estudiantes en edad escolar, ¿ok? Cuando llegan a geometría, hay conceptos básicos como estos que los confunden porque piensan que esto es muy sencillo. Y es cierto que es muy sencillo siempre y cuando tú razones lo que estamos hablando. Cuando tú te aprendes qué significa cada cosa, entonces todo es mucho más fácil. Eso pasa en la vida real, ¿ok? Y cuando llegas a geometría y trigonometría, pues estas cosas básicas son las que hacen que algunos estudiantes fracasen en geometría, ¿ok? Por eso, para mí es importante hacer este video porque hay estudiantes de ya a segundo semestre de cuarto grado de elemental, ya en quinto, sexto, séptimo y octavo, ya vas a ver esto con un poquito más de dificultad. Y si te lo aprendes desde ahora, si tú estás en cuarto grado y el maestro o la maestra te habla de estos conceptos geométricos básicos, oye, pues va a ser más fácil si te lo aprendes, ¿ok? Entonces, nada, seguimos. ¿Y qué es un rayo? Un rayo se nombra porque tiene un punto inicial y de ahí hacia donde esté la flecha, ¿ok? Que va para el infinito, se conoce que eso es un rayo, ¿ok? Estamos. Y este rayo, vamos a marcarlo porque ya hablamos, ¿verdad? Suele tener, cuando te lo dan, otro punto adicional, ¿ok? Otro punto adicional, pero eso es lo tercero que vamos a hablar. Es una flecha horizontal, mírala aquí, ¿ok? Que extiende en una sola dirección, ¿verdad? Y tiene un punto final, que sería el extremo que está a la izquierda de la flecha, ¿ok? Estamos. Oye, a veces hay profesores que te ponen la flecha de acuerdo a la dirección que va en la línea o el rayo que ellos quieren que tú averigües dónde está lo que sea, ¿ok? Por ejemplo, este es el punto A, quiere decir que este es el punto de origen del rayo y te presentan un punto B, ¿ok? Pero es un rayo, ¿ves que tiene flecha aquí? Esto es un rayo. Casi siempre lo vas a ver de esta forma. Oye, lo que siempre tú tienes que tener en cuenta es que las letras que se usan te las pueden cambiar. Por ejemplo, acá en punto, el punto puede ser el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F, el que el maestro te ponga o la maestra, ¿ok? Igual en la línea recta. La línea recta puede ser A, B, no siempre tiene que ser A, B. Puede ser C, B o B, C o H, D o D, H. O sea, depende del maestro, ¿ok? Yo pongo A, B para hacerlo más fácil, más sencillo, pero las letras te las pueden cambiar. ¿Ok? Pues nada, este es mi resumen. Voy a tener otro video más adelante de conceptos súper básicos, ¿verdad? Para la introducción, para que tú tengas una introducción a la geometría ya con un conocimiento, donde te voy a hablar de las paralelas, de qué es un ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? También te voy a incluir quizás figuras geométricas, las básicas, ¿ok? Y algunas tridimensionales. Pero eso va a ser en los próximos dos videos. Al final del último video que suba, si son dos o si son tres, quiero que sepas que me entró una información a mi celular. Me disculpa. ¿Ok? Y tus maestros van a estar súper contentos. Nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides, darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vayas a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye, bye.